Yo Waddup Porque nunca lo he jugado Y bueno, como ahora estoy trabajando Era como, entre eso y que no hay ningún MMO Que me llame la atención Pues era como, ¿por qué no? No el retail, pero el classic Porque obviamente la gente Dice, o sea, siempre he oído cosas muy malas El retail es como llaman algo actual Así que estaba pensando de eso, pero La verdad, o sea, una de las razones era esa Y otra era porque Voy a evitar esto Porque bueno, en un principio, en un par de meses Me voy de aquí y no sé si habrá un internet bueno A donde sea que vaya Entonces era por... Si tengo un internet malo, ¿por qué no? Mejor utilizar el Elden Ring durante ese tiempo Porque no necesitas un internet bueno Y de plan, puedo jugarlo sin internet Pero al mismo tiempo, es que no sé, no me gustaría dejarlo Lo empezar el WoW porque si me... En plan... El WoW es como un Elden Ring Pero online Dudo mucho que no me vaya a gustar Y si me engancho No lo voy a soltar en... Mucho tiempo Estaba bebiendo cola, por cierto Entonces... Casi que preferiría... Primero me acabo el Elden Ring Y luego ya probaré el WoW Ok, otra cosa es... Eh... Bueno, esto no... Porque esto va a ver a Youtube Pero a veces hago... Eh... Streams en inglés Porque no quiero... Perder... Plan, la costumbre de hablarlo Eh... That's the only reason Solely... 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 I don't know how to say Solely... Solely... What the fuck? Solely... Solely... Ok... Uh... I don't know, it sounds weird, stop con inglés, esto no es un streamer en inglés, vale de hecho había ocultado el último vídeo pero bueno lo voy a dejar en público, el la pelea con radan, otra cosa lo de radan, me siento un poco mal porque realmente creía que la pelea de radan iba a tener dos fases, dos fases me refiero a dos barras de vida, así que el siguiente boss que me encuentre que no sea un boss repetido me lo haré sin Summoners a menos que sea un 2 contra 1, si es un 2 contra 1 no lo haré sin Summoners, vale vamos a empezar bueno, no juegan toda la semana, qué estábamos haciendo, habíamos matado a radan realmente estoy retrasando lo inevitable, es que me ha parecido ese, el árbol aureo, tan bonito no quiero que acabe ese momento, no quiero, qué bonito sol, soli, sur, sol, lo estoy mezclando con sur, surle, surle, pero no, soli, pero me suena raro, creo que la pronunciación no es así, es como soli, soli, no sé, que asco de partidas ayer por la noche, o sea, la cuestión era, estaba jugando con gente que mecánicamente se nota que era mejor, pero no tenían ni idea de rotación, ni matchmaking, ni de gameplay de decisions, era en plan, vale, sí, sois mejores mecánicamente, pero el problema es que aún así no sabéis jugar, que de hecho por eso estáis en diamante, y bueno, básicamente eran igual de malos, la cosa es que se movían mejor y más rápido, pero horrible, vaya que hago aquí ah, vale, estaba comprobando el este, lo de la duplicación de items pero supuestamente aquí hay uno vale, no voy a avanzar hoy ya si queréis que vea la, en la ciudad, la capital leid, era Leiden, leid, 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 algo así, no va a ser hoy no quiero avanzar hasta que lo hayais visto todo más o menos así que voy a, vamos a explorar Podría hacerlo fuera de cámaras, pero me apetece, ahora que ya estoy jurado, estoy muy contento con mis spells, además, me siento muy powerful. Yo estoy seguro de que habían tres, ah, vale, el tercero está aquí, este es el que ya hemos tirado, pero no está en el agua. A ver, ¿cómo vamos? Tío, solo tengo dos likes, ¿qué pasa? Eh, nice. Eso es un oso. Que cabrón, si que lo parece. Nice. Está hecha aposta para que no me puedas atacar. Parece un poco raro realmente. Está hecha. Está hecha. Está hecha. No va. No. Tampoco... XD, ¿no? Realmente lo mata. ¿Really? No va. ¿Qué es eso? A ver, le doy. Es que el ataque es un poco... O sea, no apunta... O si... O primero te consume el maná. Como si fuera... Cola. Coca. No tiene nada. Extraño. Vale. Estoy escuchando al otro. Campana. Vale, pero este es el que está abajo. Que de hecho, creo que había uno que no tenía... De las patas. Para hacerlo caer. Nice. Estras, este día, increíble, vamos a probar este, a ver, de hecho también quiero ver, ahora debería estar en rango. Hostia, es que es muy malo, en plan, por qué utilizarías este spell, mira esto, he gastado todo el mana, es muy visualmente mola. Pero ya está, es muy bonito, pero no sé por qué utilizarías esto. No, ahora le he dado, pero vaya. Ahí está el otro. Si no, sí. No. 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 Estoy pensando en quitarme este spell. Bueno, no sé. Ah, me están disparando. Estupendo. Ah, ya me acuerdo. Creo. Nice. Es verdad, el águila esta no la he probado. Ya va siendo hora. Este no está mal. El daño. No me mates. No, gracias. Estupendo. Definitivamente no me gusta. ¿Quién quiere pelear? A ver, no quería hacer eso. Quería hacer esto. Y ahora esto. No es, no es, no es, no es. ¿Por qué no le da? No, no me convences. Mira, mira al de allí. Vaya, por dios. No. Hola. ¿Siste? No, noté. No, no es, no sé. No se preocupa en mi pelear. Tampoco me gusta, es muy bonito, visualmente, pero no me gusta. Esto todo me lo podía quitar. Tenía que ir por ahí, ¿no? Tampoco me gusta. Estas son las infectadas. Tampoco me gusta. 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 Cuanto, ya se me olvidado. Concentración. Vale, creo que lo que llevo es lo más resistente a concentración. Ese tiene un poco más. Pero vaya... Tío, mi set es el mejor de todos. Es increíble. Pero lo mejor en todo, menos los cuernos estos que por algún motivo están rotos. Hay algún timer. Ahora. Es muy guapo, parece el ojo de Sauron. Está guay. Buena representación de Sauron. No me gusta. No mires al ojo. Me quemo. Por favor. Ojo para este. Solo quiero saludar. No. 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 Si no miro no existe. Tengo algo para reducir la locura esta. No. Inmunidad. Robustez. Libra una nivela ácida por la boca What? Dañas el armamento ¿Qué es eso? Dañas el armamento ¿Qué es el armamento? Y reduce la potencia de ataque de forma temporal ¿Qué es esto? Bueno, pero es carísimo de hacer Quiero probarlo A ver Tío, la llama esta me tiene Qué pesado Con el sonido Es inmune Es inmune a este hijo de puta Toma Toma Muy guapo el diseño del ojo de sauna Está muy original References, vaya Supongo que pudo hacerlo Porque Se suponía que Estaba como autorizado Por el escritor Del Del anillo ¿No? De Lord of the Rings Algo así Para que podía pillar referencias Si quería Muy guay La idea Me gusta No Mines al ojo Habían objetos Por aquí abajo Asco amarilla Suena Saludable Bueno Bueno, definitivamente Por aquí no he venido Porque no me suena Vaya Y no está Por loco En plan El único sitio Donde he visto Estos bichos Es aquí O sea que no No he estado Era por aquí Aquí O sea Ratas infestadas Solo las he visto ahí O sea que Stop con Decir La misma palabra Todo el rato No he estado aquí Definitivamente No lo he No lo he hecho Lobitos Una muralla Una hoguera Nice Ahí hay algo Y ahí hay algo Vamos a ir al Castillo Torre Primero Esto parece Uno De estos Que suelen estar Cerrados Oh fuck Y se parece Un mago De esos Que Estoy súper Roto Así que No me da Ningún miedo Voy a cambiar El spell Este Que no me gusta Los Vamos a equiparnos Esto me quita La locura No Pues bueno Es lo que hay Y Este hace mucho Que no lo pruebo Situacional Este también Situacional No 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 me deja Señora Que extraño Todas las estatus estas Me han dejado activarlas Que sigo sin entender Que es lo que hacen Pero me dejaba Susgue Mi espel se ha ido a la mierda Mi apetite bastante Puedo enfrentarme a esos Puedo es lo que Puedo enfrentarme a los Si hombre Si hombre Tiempo por favor Dios Menos mal que no me quita pizza Toma en el culo Le quita el doble La lanza Esto le quita Casi Esto le quita 370 Y esto le ha ayudado el doble También creo que cuesta como 7 más O 6 Tampoco se si se puede cargar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh gracias No está cerrado Por favor Dame uno de estos De... ¡Sí que está cerrado! Debes resolver el rompecabezas Para entrar No se me dan bien Buscad Lo rompecabezas Lo rompecabezas De los coversos Torre marginal Que me mato Podría bajar Pero Pero ¿Para qué? Aquí ya he estado Sea lo que sea Tiene que ser aquí La estatua esta Tenía como Además es la única Que no se enciende Estará relacionado Además apuntado Hacia esto Es un poco extraño ¿Dónde estaba? Tampoco te lo marca En el mapa Está ahí Obviamente no es Lo de las tortugas Porque si no Te lo diría Lo de las tortugas Gracias. ¿Cómo se llama? Me he mirado aquí, creo. O esto es precipicio, ¿no? Qué raro. Creo que no soy el único que está buscando una solución. Es que, además, seguramente lo busque en Google, porque estos sitios suelen darte conjuros o espacios para conjuros. Tengo que resolverlo, sí o sí. Hostia. No tengo ni idea. Eh... Google. Torre marginal de los coversos. o Vale, en la estatua que está ahí dentro tenéis que realizar un ritual mágico, estupendo. Necesitas el gesto de erudición, una máscara de piedra refulgente de carolos. Bueno, ¿me podéis pedir más cosas? Primero vamos a ver si tengo la máscara esa. La tengo. O sea, supongo que la única pista es esta, ¿no? Que erudición ilumine tu camino. Sí, bueno, pero esto yo lo hubiera descubierto nunca. Entonces, lo que usted diga, jo. Pero literal, ¿eh? Esto no lo hubiera visto, no lo hubiera sabido, nunca he estado. ¿Hay alguna forma de utilizar los emotes sin tener que cambiarlos de ahí? Pues nada. Ahora lo puedo probar aquí. ¿Este? 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 ¿O este? Es que a lo mejor no lo tengo. ¿Cómo se llama? Gesto erudición. Ah, creo que no lo tengo. Pues nada, necesito el gesto ese. Y no voy a mirar cómo se hace, porque tampoco, tampoco. Vamos a poner un cofre ahí y ya está. Estoy tan necesitado. Y esto, aquí no he ido. Y luego por aquí tampoco. Y luego me voy a abrir. Y ya está. La cola de Dr. Pepper, solo por probarla, por Asmongold, literal, es la única razón. A ver si es tan bueno. Y mira que no tomo cola sin azúcar, o sea, con azúcar, las normales, vaya. ¿Me vas a atacar? Esto tiene pinta... Oh, están infectados. Vaya, que sí me va a atacar, ¿verdad? ¿Vas a explotar o algo? No, pero casi que peor. Jo, con lo que molaba el pueblo pacífico ese. ¿Y esto? Súper oculto, el ítem, what the... El señor te la llama frenética. Debajo del Leindel, porque me pones algo de Leindel aquí, en la parte más profunda, ya hace nuestro señor el de lo frenético. Los tres dedos que nos mantienen en la esclavitud. Si me cargo a este tío, ¿me dejarán de atacar? Pero bueno, debajo del Leindel, todavía no he llegado. Hostia, que interesante. Ocurrirá algo con este pueblo si... En plan, dejarán de tener... Dejarán de estar infestados. Hola. 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 Voy a limpiarlo y les hago un favor a su existencia. Contravoces el spell este, sin más. Pero, para limpiar NPCs que están detrás de muros, es muy bueno. Bolos clarificadores. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Pero necesito ojo de Yelot y tengo solo Q4. Tengo que hacerlo, anyway. Dame, dame, dame. Por si acaso. Sobre todo, si el boss se aleja mucho de ti, no te interesa nada este spell. ¿Y este? Este es un pro. Hay tres pros. Contra uno solo, que injusto. Puedo, guansotear a uno. A este le puedo tirar esto. A ese le puedo tirar esto. Y a ese, pues bueno. Sin más. Ah, que habían como cinco, esta vez. Oh, esa ya no toc. Ok. Ah, esos rojos son los... Hostia, yo creía que eran las serbias estas, no lo estaba ni leyendo, lo tengo que pillar todo, es súper útil eso. Hay más... No. Ay. ¿Sauron? Ah, no. Cada vez que me van a la torre. ¿Sauron eres tú? No estoy. Vale, acabo de subir por aquí, vamos a ir a... perfecto. ¿A dónde quería ir? Nice. Nice, 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 nice. Eh. ¿Qué es? Esto ya lo tenía, creo. Un asco ha sacado de la cuenca del ojo de un cadáver, nice. Provoca hemorragia. Título 20. Ahí veo algo. Ahí veo otro. Y una rata al lado. Y ahí tiene que haber una hoguera. No, ya. No. No, ya. Ah. Tiene hongos. El subnormal es el que estaba de rojo en la mesa redonda. ¿Estará afectado por la enfermedad esta? Creo que voy a ir a la hora. ¿Dófó? Ok. Me han invadido, ¿no? ¿Por qué no? No me deja. No le he dado. A ver si. Casi. Está bien. No, es que me daño. ¿Por qué estoy llevando la máscara esta? Vique de los dactilo... no sé qué. Bueno, que está muerto. Dactilograma. Lanza de guerra de Bike. Globo ocular del caballero Vique. Inflamado y amarillento. Globo ocular... ¿Cómo? Hasta que te lleve al origen de la distante luz. ¿Esto se lo puedes dar a la que te sube de nivel? No se lo voy a dar. Mi experiencia de Dark Souls 3 me dice que no es bueno. Así que voy a no hacerlo. Esto escala con fe. Te mete daño de fuego. Acumulación de locura. ¿Qué caballero? Era un caballero de la mesa redonda. La lanza ha sido atormentada por la llama frenética amarilla. Quítate esto, por favor. Si, cuando he visto que no me dejaban montar a caballo. Se lo que se viene. Oh, son estas. Dame, dame, dame. Las necesito todas. El Vique. Estos no son. Brilla mucho. Osea, son muy rojas. Pero que... ¿Cómo va esa de allí? Guime, guime, guime. Guime, guime, guime. Guime. Ok. Cute, guime. Ok... Cofia de la doncilla del dedo. the fuck... está muerta pero si se le ve bastante viva dicho está mucho más no entiendo no se puede hablar está mucho mejor que cualquier NPC que haya visto SoFar no entiendo nice que raro ahhh amigo puedes usar un arco rúnico para otorgar más beneficios a las grandes runas que tengas equipadas en este momento vida, mana y la resistencia máxima que no se que es un momento es lo de inmunidad, robustez y demás por ejemplo ahora tengo no, es que no se si aumentan los números de la izquierda o de la derecha no tengo 90 50 270 144 y el otro 288 272 a ver y ahora tengo pues creo que no es eso porque está igual ah la resistencia es la estamina coño es que le ponen nombres más raros ostris eh... ¿cuánto había llamado? 1242 1242 1242 1242 1242 ahhh es porque tengo que utilizar la runa Esto no me sirve de nada si no utilizo la runa. Ahora para que funcione tengo que utilizarlo. Interesante. Un concepto interesante. ¿Qué le pasa a la señora? Es que porque si esta viva. Esto es muy raro. No. 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 Creo que hemos acabado. Creo que sí. Yo. Creo que sí. No está mal he hemos conseguido el a más 7. Aquí no he ido, pero creo que es lo ultimo ya. A lo mejor ahi, aqui habia una rata y habia otra por... no, una rata no, era otra cosa. Eso, pero eso es de mana, no lo voy a matar por si acaso, estupendo, te lo podes quedar vaya. Miras, miras, y todo por una bola de esas, ah, pero esa creo que si que es. Pues no ha todas aqui. Ok. Oops. Ok. 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 Y ya está. 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 ¡Estoy trabajando! ¡Has fallado! Aquí no habrían árboles, que tengo un águila gigante en el camino. Sí, claro, han hecho una imagen muy pequeña posta, pero yo diría que es aquí, estoy convencido un poco a 90%, pero no hay nada, pensé que iba a haber algo, ya, sí, lo sé, es aquí. ¿Punto elevado? ¿Como que punto elevado? Es que es de aquí no es, es de aquí abajo, no puede ser ese punto elevado. Para mí es desde aquí abajo, de hecho es desde aquí. Prueba con objeto imprescindible. A ver, señora águila, por favor, stop, no quería hacer eso. Pues no sé. Voy a mirarlo, tiene que haber algo, en plan, dudo que te lo pongan solo por... También te digo, esto ya lo he explorado, por cierto, todo esto ya lo he explorado. Por eso el cadáver está vacío. O a lo mejor simplemente lo hacen por... Explores y ya está. Voy a mirar por si acaso. Es decir, por uno que he descubierto yo solo. Cuadro Resurrección. Subtítulos y doc locos. Resurrección para trabajar bien. Túnica Desde el lugar de gracia Ve hacia el cementerio Y tendrás el espíritu junto a esta roca Ah, aquí había un espíritu Y te da Túnica Y lágrima larvaria Túnica de ruido juvenil Creo que ya me lo ha dado Recuerdo hablar con alguien aquí Vale, ya me lo ha dado Recuerdo que me pareció extraño Hablar con alguien Y luego desapareció Que de hecho Hablando de cosas que desaparecen El que me dio este summoner Era un fantasma De estos transparentes Que te encuentras a veces Me lo dio y desapareció Que de hecho A lo mejor El que me dio este También era Un cuadro de estos Pero ni me di cuenta Podría ser Así no era No Podría ser Pero yo creo que no había un puente Es que a lo mejor puedes pillarlos Aunque no hayas visto los cuadros Maybe Bueno, este ya lo he hecho Nice Nice, nice, nice Voy a comprar Voy a comprar Lo que tiene este No Me va a hacer Me va a dar toda la vuelta Gracias No No ¿Por qué? ¿Por qué te meten en el TP este? Si voy a la puerta Es por algo Bueno ¿No? Bueno Ya hemos probado el águila Vamos a probar Semi-humanos Estaba lleno de lobos Y voy a ignorar A todos Y cada uno De ellos ¿Por qué? Coño, pero que llevo 50k ¿Por qué llevo 50k encima? ¿Qué está ocurriendo? Dios mío Soy millonario No voy a pillar eso porque no sé Por lo menos sin mi build de mago No lo voy a utilizar Voy a subir de nivel, I guess Y no quiero perder 50k También me extraña lo de la estatua esa Hostia, tú El meteorito Igual Deberíamos Ir a echar un vistazo No sé El meteorito del boss que derrotamos ¿Qué tal si miramos? ¿The fuck? Ahí está el meteorito Un momento Vamos a subir de nivel El deslito Perfecto Y toca Mana Dios Tengo unas ganas de subir Inta 52 Es increíble Que de hecho Estoy por hacerlo Me metería en Big role Esos Con esto ya lo tengo Y tengo el role normal Tendría que ir con este careto Creo que es horrible Oh Podría no llevar nada Me Podría poner Este Y Solo con Un nivel Más Que me subo Ahora Ya tendría 52 Podría utilizar Los bastones Creo que Lo voy a hacer Pero por ahora No Porque Tendría que subir Los de nivel Y no tengo Souls Vale Vamos a ver ¿Qué es eso? Ah Esto era por si Yo pensé Que iba a haber Un agujero Pequeño What the fuck Estaba pensando Me acerco Habrá Un agujero Pequeño Un Un Item Super legendario En el centro Y ya está ¿Qué es esto? What ¿Por qué afecta la gravedad? Supongo Carácter Estelar El que no Arriba Y el tío Este Vamos a ver Estar abajo ¿No? El lobo Este A ver Yo estaba pensando En soltar No voy a mentir No voy a soltar Al agua Pero también veo Plataformas Stop Por allí Tiene pinto De que es por ahí Pero Voy a mirar Esto Era lo que quería mirar Un traidor Está recibiendo Su merecido Pon rumbo A Nocrom Entonces Ya te alcanzaré Justo Era lo que estaba buscando Una Bueno Pensé que iba a hablar Con él Pero eso también me sirve Nocrom Nocrom ¿Qué era Nocrom? Una Especie de ciudad Que se supone que era gemela De otra que No me acuerdo Donde estaba No he pensado No he pensado avanzar Pero técnicamente Esto no es avanzar Porque estamos bajando No estamos avanzando No he pensado oh f**k aquí esto tenía que ver con un asesino no estoy seguro esto huele a caer lo huelo que flipas eso también huele a caída es imposible que Miyazaki nos haga esto ¿verdad? ¿puedes estar más oscuro? ¿es posible? soporífica eso significa que voy a necesitar de estos por mi me hago 20 no solo puedo hacerme 4 nice ¿que? me faltan huevo cazando lechuzas nooo pues no voy a lo siento yo no mato lechuzas nooo me niego es como las tortugas me niego a matar tortugas o aves ¿que? veamos esto es una crom veo gelatina no parece muy peligroso es como un sueño es como un sueño naaa prueba con un puente ¿que? pero pero se tiene que poder llegar ahí seguro y no es por abajo porque no hay forma de subir a menos que puedas subir desde dentro pero creo que llegas de hecho acabo de ver a la sombra saltar así que se puede dios me he puesto un poco tenso ok y ya que es un enemigo escondido esta es la ciudad eterna la vaina que deja al mudar una forma de vida informe conocida como lágrima plateada hemos bajado al subsuelo vale vale, dame eso si me lo están dando es por algo vaya además escala con int perfecto utensilio de los halcones caídos que rondan por los ríos subterráneos al emplearse las últimas ascoas en la larga búsqueda de la banda empezaron a quemar huesos de sus compañeros así surgió la llamada espectral y se selló su destino como moradores del mundo subterráneo para la eternidad no 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 pero no es simplemente blanca estupendo me gusta lo que veo no 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 estoy siendo demasiado precavido pero no 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 me fío a ver si bajo por aquí no hay no hay nada algo de trampa tenía que ver en todo esto a ver no era la idea pero más o menos ha funcionado ya no tiene mucha vida vamos a probar a melee no 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 me gusta definitivamente no me gusta qué situacional pero ni 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 La que tenía que utilizar era ésta, permite ver asesinos ocultos, sí, ésta. Vale, eh, puedo bajar por aquí, yo voy por ahí, dada, 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 dada. Oh, podría ir por aquí, pero ¿para qué? Ok. 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 Eso es la zona de... Ah, ahí es donde empieza esto. Estoy escuchando cosas. Este es el ascensor, ¿no? Sí. Este es el ascensor. Gracias. 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 Toda esta zona huele a trampa. La plataforma esta. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Pero la puerta esta abierta. Que extraño. Pero nada porque. Hemos bajado Pero aquí ya habíamos estado En plan What? Ah, no No, no Esto te baja más para abajo Supongo Estoy un poco perdido, la verdad Pero nada, ahora mismo no estoy No sé muy bien dónde estoy Hostia, podíais ser más ruidosos Ya no puedo hacerle target No, 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 no No, no, no Y... son muertos. Pero sí que atacan desde lejos, sí. Desde muy lejos, de hecho. ¿Quién les estaba disparando? ¿Quién les estaba disparando? ¿Quién les estaba disparando? ¿Es solo para resucitar, no? ¡Hola! Bien. ¿Qué es esto? Envoco a cinco soldados de escudo grande. Son los espíritus de soldados de escudo pertenecientes a los halcones caídos. El escuadrón encargado de explorar la ciudad eterna en su día. Aunque sus métodos son algo rudimentario. Trabajan bien como escuadrón y atraen la atención de los enemigos. O lanzan yemas espectrales desde la retaguardia. Me gusta. Me gusta como suenan. Estos no sé. Me gusta que sean cinco porque son muchos. Pero... Atacan... A lo loco. Supongo que para pillar agro. Está bien. A loco. A loco. Gracias. 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 Para poder atacar desde detrás. Como ahora. Dios. Nice. Nice, nice, nice. Esto es para más ítems en la tienda. Esta fundida. Vale, vamos a bajar. Vamos a bajar. Todavía estoy pensando en ascensores. Estoy un poco confuso. Comerciente abandonado. Obviamente yo aquí ya he estado. No sé. Vale, yo supongo que estaba allí. Allí abajo del todo. Supongo. Es que claro, estaba pensando en yo cuando he visto esto. Es que no me suena. Seguramente sea... Eh, marica. ¿Qué pasa? Porque yo estaba allá abajo del todo. Por eso no me suena nada de esto. Por ahí, por el río ese y todo. Por eso al ver el ascensor he dicho... Oh, el ascensor este. Pero claro, el ascensor sigue bajando. Nosotros nos quedamos aquí. Que esto es en Necrom. Pero nosotros estuvimos en la zona de abajo de esto. Que no sé como se llama. No sé. Coño. Ahora sí. Es que estaba súper perdido. En plan... Dios, qué bonito. Parece... El Olimpo. Eh, le he hecho una foto. Ha petado. Estupendo. Oye, lo de que se está petando, ¿qué pasa? Es la segunda vez. Se ha despetado. En plan, ¿qué está pasando? Eh, voy a mirar si es la CPU. Está a... 74 grados. La GPU está a 54 grados. La GPU está a 54 grados. 35, LOL. Eh... Máxima de 80. La CPU. Bueno. Voy a mirarlo por si acaso. Dios mío, qué bonito. Ahí al fondo veo algo blanco. Parece peligroso. ¿Esto es un mago? O sea, como fuere, no me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo el poder de la magia. Oh, no. No es un mago, no. ¡Talo! O sea. The fuck. Me gusta su set. No hay enemigos aquí. Me huele... Rarete. Estoy siendo demasiado precavido. Supongo. Vamos a avanzar más rápido. Parece que no hay enemigos y... Creo que estoy... Está bien. Está bien. Está bien. Definitivamente, a ver, no voy a morir, a menos que hubieras llegado con nada de vida. ¿Qué es eso? ¡Oh Dios! Esto si es un ítem legendario. Gorset. Vale, aquí no hay nada. Espero. Prueba con abajo. Vaya, no lo hubiera imaginado. Vale, ya que se viene un boss y no tengo mana, vamos a... Oh no, igual no. ¡Los cuernos! Un momento. Aquí estoy sudando. No. Cuando va a salir el NPC. Veo esa puertita ahí y me sale el instinto de invocar. ¡Que te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¿Crees que estoy ciego? ¿Ah? Ah, vale, ya he salido. Lágrima mimética. ¡Escríbate esta! ¡Ah, que soy yo! Y esta copia barato del... ¡Que soy yo, literal! What? Hostia, me siento corrompido de pronto. ¡No! ¡Tiene ese ataque! Eh, pero esto... Esto es ilegal, ¿no? Varios condados de Texas. ¡Soy yo! Estupendo. ¿Cómo me derrotaría a mí mismo? Siendo más inteligente. Me cierre de la espada. No, no. Tonto, no. eres muy tonto. No quería utilizar eso. ¡Ah! ¡No! ¡No te sabes el rango! ¡Vaya pringado! ¿Ves? Eso te pasa por intentar imitarme. No conoces los rangos. No. No, no le sabe. Yo me sé los rangos. Por lo tanto soy mejor que tú. ¡Ah! ¡Tú! ¡Fotista! Su normal. Ya ha ganado. Bueno, pues podéis malgastar más manada. ¿Sabes cómo ha sido el problema? Imitarme. Eso ha sido el problema. Habría que ser tonto para jugar así. Solo yo puedo. Lágrima mimética. Eh, ha estado muy guay, pero esto ya estaba en el Dark Souls 3. ¿Era en el DLC? ¿En el segundo, creo? No, me acuerdo. Es que el segundo no lo ha jugado. Eh... ¿Qué me ha dado? Máscara hecha con el cadáver de una lágrima platea informe. Estructurada gracias a su vaina endurecida y desprendida. Aumenta considerablemente el arcano a costa de la potencia de ataque físico. El arcano. El arcano. Bueno, pero es que no voy a llevar esta máscara. Es horrible. Tío, las resistencias. ¡Hola! Mi nueva máscara. Mira eso. Es mejor en todo menos en inmunidad. Es muy buena. ¡Holy crap! No sé si me voy a llevar algo fea que es. Madre de Dios. Pero voy a tener que usarla. En plan, es buenísima en todo. Me meten en el High Roll. O sea, no sé si me voy a llevar algo fea que es. No sé si me voy a llevar algo fea que es. Tonto. Claro, desde lejos debería haber utilizado el arco. Pero bueno. No le sabe. Y el lobo, ¿qué? En plan... La de ayudar y tal. No se lo sabe. Esto sería lo que tengo puesto. Tengo regeneración y vida. La vida me da igual. Prefiero más daño que lo que llevaba siempre. Ahí estaba. Claro, es que estaba a tomar por culo debajo. A ver, cuéntenme. Prueba con caballo. Hora de caballo. O caballo. Hora de caballo. Creo que ya se puede ir en caballo. Pero supongo que todavía no hemos llegado a North London. Ni a Necrom, ¿no? En plan, Necrom debe de ser eso de allí. Míralo. Todavía estamos como a la entrada, doy por hecho. Vamos. Pero bueno. Hay algo extraño en este sitio. ¿No es una trampa? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Es un objeto. No puede ser. No voy a marcar, por dios. Es que parece de los míticos. ¡Qué raro! Por ahí supongo que iremos a la ciudad. A ver qué hay por aquí. Me estoy mirando. No joke. Parece viable en verdad saltar. Parece viable. Ah, no es nada. Puede ser que los... Porque como... O sea, por la mina hay como lucecitas. Como todo eso. Pues... Creo que no sé si es por la distancia que se ven. Hay también. Pero ahora al cambiar de ángulo no hay nada. Es que parecía un objeto. Pero no es nada. Porrón. ¡Ah! Please stop. Qué sitio más bonito. Ostras. Vamos a empezar por matar al arquero. Está vivo. Ya no. Hostia. Pero bueno. ¿Alguien más? Creo que hay otro aquí. ¿Por qué está petado esto de gente? Hostia. Ah. Vamos a jugar pues. A ver. Quiero ver cómo trabajáis. Hola. Tanqueate esta. Jeje. Es el de la izquierda tú que no se entera. Míralo. Es en plan... Esto no va conmigo. No sé qué tal. Dejadme en paz. No quiero saber nada. De nada. No quiero saber nada. De nada. A ver cómo lo hacen. Hacen un total de menos 5 de daño. Pero claro. Están ahí pegando 5 a la vez. Qué punto vasco. Un poco. Sí revivieran pero bueno. Entonces estaría roto. Buen trabajo chicos, no mates a mis zombies, ok stop, no, 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 na, no, 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 no. Me he costado la mitad de mi mana? Quien se morirá esto? Por la cara? Eso huele a boss Y si eso huele a boss No quiero que me ayuden Bueno, puedo cancelar la invocación Vamos a ver qué es eso Vamos a atacarse lejos Da igual, les quito muy poco Hay un puto lobo, estupendo Voy a por el arquero Ahí veo algo Se acaba de curar El hijo puta Ostras, que se curan ¿Y eso? Ah, es una Lenteja Hace mucho que no la utilizo Pero es que hay tantas Invocaciones guapas Es una señora Lo era Era Es otro bicho de estos Ahí se han ido Estupendo Otra cosa es Solo haré uno contra uno Contra Humanos O semi-humanos No Contra monstruos Lo que pasa es que creo que ahora no puedo invocar Pero La señora esta los he bufa o algo También te digo ¿Para qué quiero ir allí? No tienen nada No veo la razón Para Enfrentarme a ellos No veo la razón para enfrentarme a ellos Ah, es eso Pero esto ya lo había Ya lo había matado Creo Sí Claro, sí es ahí De hecho, ¿no? No, esto es otro sitio Sí, parece la misma estatua Ah, esto es necron Roca fórmica ¿Esto es un nuevo? No Pero esto creo que es bastante útil Creo Mítico ¿Qué voy a pasar de ellos? Es que no veo la razón para Pelearme contra ellos Vale Aquí tenemos un lobo por allí También tenemos a este por allí Que esto pinta a vos Ah, pues no Aquí está el zorro Ah, no No es por aquí Qué extraño Si no es por aquí ¿Por qué está Esta zona? Va Aquí ocurrirá algo Aparece un templo Como el de allí O como el de ahí abajo Eh, ¿dónde está? Creo que está por allí O simplemente son Santuarios Donde ellos Templos Donde ellos rezan No A ver Luego este Me va a joder Un poco Vamos a matar a todos Por si acaso Dios, hay 20.000 lobos Oh, fuck Me gustan los lobos Sabes qué paso Pero ahora No estaba tan lejos No Creo que no Es que debería haber Una bobera por aquí Por distancia O igual no Qué es eso No es lo que he buscado No 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 Gracias. 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 Buen malgasto. Gracias. 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 Vale. Tengo que encenderlas. seguramente es posible que me ataquen aquí, verdad? quien pondría agro aquí? me agacho y no me va a ver nadie voy a ver esto confirma que la tierra es plana ahí se acaba el mar, el océano me agosto Gracias. 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 Robustez, inmunidad y concentración. Gracias. 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 No sé si me mato. No, veíte, se morirá ahora mismo. Llegué. No sé si me me puse mi tiempo. No sé si me puse mi tiempo. ¿Qué pasa? Ya, pero por qué, no sé si me puse mi tiempo. ¿Qué le pasa a la gente? Obviamente... Bueno, de hecho... Hostia Igual incluso yo lo probaría Pero no ahora Ni te atrevas Bueno, ya lo dice él Por aquí parece que se puede pasar Pero... ¿Para qué? Un momento Me voy a limpiar la nariz Esto es para ir a la ca... Te ponen eso en el puente ¿Qué es esto? ¿Dark Sobs 2? ¿Por qué? Parece muy factible saltar Aunque el tío ha dicho que no Por aquí sí que se puede Vale, esto es para entrar a Necrown Por fin Pero antes vamos a ver qué es eso Porque obviamente si se puede encender Es porque va a ocurrir algo No me jodas que ahora no se puede subir Vale Creo que no Pero ok Es que voy a perder la invocación A ver si me ignoran Me puedo jugar un poco Que me maten aquí Y... No... 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 He encendido como 3 creo Creo que no había más Buenas... Me faltan 2 Y por aquí no viene A lo mejor Las otras no están aquí No... 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 Ah, casi muero. A lo mejor desde aquí no te matas, a lo mejor si yo creo que eso no es mucha altura, pero ok. ¿Por qué esto es tan difícil? En plan, no entiendo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Estos me han gustado todo su agresividad, pero estos parecen más tankies. Eh, ahí hay uno. Pero me seguiría faltando otro, ¿no? ¿Cuál es el motivo? A lo mejor es para entrar ahí. Esos que están ahí si son arqueros me van a joder más que las ratas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Juan. No me he dejado uno. No sé dónde. Uno, dos... Es que a lo mejor me lo he dejado detrás. A ver, es que... No me puedo centrar si me están siguiendo. Vamos, demuestra... No, si te quiere escapar. Ah, es que es muy lento. Este tío no sirve. Quiero que pille agro. Ahí son dos. Este es el tercero. Este es el cuarto. El quinto está allí. Y a la mierda la invocación. Y a la mierda la invocación. El poder se acumula en algún terreno cornosacro. Ah, yo creía que era el otro sitio. Es aquí. Se va a despertar el ciervo. Ya verás. Me va a poner hasta arriba. ¿Os importa que pille esto? Me vas a hacer matar a otro ciervo, ¿no? Por favor. El voy a invocar, eh. Pero muy fácil, de hecho. Dios, qué pereza. Qué pereza. Eh... Qué te dao al ciervo. No me acuerdo. ¿Qué? ¿Listo? ¡Ancestral! ¡Ah! ¡Qué bonito! Pero es peor. Espérate, no por tanto. Es un poco el beat, pero ni tan mal. Pues igual lo llevo. Es mejor que llevar los cuernos de Belzebú. Aunque pensaba ponerme este, en verdad. Da igual. ¡Oh, Dios! ¡Qué pereza! Ya te he matado una vez. No hace falta que sean dos. Eso es nuevo. Además invocas, ¡claro! No sé por qué la animación tardó 10 años, ¿ok? Eso os pinta muy mal. Espera, ¿se acaba de curar? Estupendo. Me dispares a mí. ¡Qué susto! ¡Puah! Veo que hay espíritus. Por ahí, a lo mejor se cura con eso. O es con esa habilidad. Es con esa habilidad. Pero bueno, tampoco se cura tanto. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Recuerdo...? Vale, era un poco distinto. Libera el poder... gracias a la lectora de dedos. Uuuu... ¿Qué me va a dar? ¿Qué más? ¿Hormiga? ¿Veis? A ver qué me da... Horcit... Horcit... Hostia, no quería hacer esto. Estupendo. Ah, si se puede hacer TP Vale, quiero ver que me da Un momento Y Técnicamente Ya puedo Utilizar los bastones Pero No lo voy a hacer Da igual Esto siempre ha estado tan asqueroso No me había dado cuenta Esto me da Un hacha Y Esto What the fuck Esta una especial Oh my god Cuerno de espíritu ancestral Objeto cortado de los cuernos del espíritu Varios brotes nuevos Crecen de las astas del rey caído todos luminosos Es por ello que nuestra vida brota de la muerte Y de la muerte se puede obtener poder Dame esto por favor Es que Esto no lo voy ni a tocar Es carísimo O sea, carísimo Es muy pesado La armadura Todo es muy pesado A ver Oh my god Pero que me quito Todo lo que haga más daño No Este por ahora Dios Tengo maná infinito Ahora mismo Ahora regenero maná Con la espada Regenero vida Bueno Podría mejorar el arma Creo Si que puedo Lo que no es Es piedra de forja 5 Es que Quiero mejorar Antes Este de aquí No vaya a ser Que luego me quede Aunque esto utiliza Hombre a piedra Utiliza hombre a piedra Todo el rato Me faltaría Me faltaría un Me pide de forja Vale Entonces si que puedo Mejorarlo No utiliza Vale Por ahora voy a mejorar Es que A ver Al ritmo que estoy subiendo Habilidades Bueno Mis stats Me quedan mucho Para cambiar de bastón Porque Tengo que subirme Que lo estaba Un poco Como forzando Técnicamente Me quedarían Tres niveles Pero es que Quiero subirme Vigor y mente A la vez Así que No son tres Sino que serían Seis Nueve Doce Me quedan Como Catorce niveles O si Y esto no me cuesta Nada Así que Voy a hacerlo Y ya está También te digo Que no me mejora Mucho Pero bueno No voy a subirme Nada más Así que Que más va Quiero decir Utiliza piedras De forja No las voy a utilizar Para otra cosa Aparte de A lo mejor Esta arma Pero No sé Es que Me estoy planteando No utilizar No ir con dos bastones Y no utilizar Este otro Vale Voy a castear Más rápido Pero voy a Consumir más Mana No sé yo A lo mejor Contraboces Pero Lo utilice Contraboces O no Da igual No necesito Subir esta arma Porque voy a Atacar con el Otro bastón Si hagan Simplemente Contenerlo Ya está Así que Más catorce Es decir Pidra de forja 6 Es que no tengo Muchas de estas Es que no tengo Gracias. Gracias. ¿Qué hora hay se me está dando, hombre? Todavía está ahí el pesado ese. A ver, bof, tengo de estos para un tubo, tengo infinitas, es carísimo, tengo hasta convalaria espectral 3, es decir, vamos a, vamos a subir del nivel, a ver, este me gusta, pero utilizo 5, ni de coña, estos me gustan, creo, convalaria espectral 2, convalaria espectral 3, hasta ahí, estos también me gustan, hasta ahí, estos también me gustan, estos, eh, ok, este también está, ok, ese no me hace mucha gracia, vale, tengo que pillar, este lo tengo más 4, tengo billar de sepulcral 3, de billar 1, como el área espectral, espérate, espérate, espectral no sepulcral, cuál es, no la liemos, es espectral, es espectral, o sea que, bien, dale caña, 3K, si no lo estoy utilizando, da igual, el águila la utilizo mucho, dale caña, este utiliza sepulcral, todos estos utilizan sepulcral, estos no los puedo comprar, eh, ups, vale, da igual, de hecho todos estos utilizan sepulcral, que no, espectral, eh, bueno, eh, bueno, eh, bueno, se lo he subido a uno, creo, bueno, me he gastado 20k en subirlos de nivel Knights, está bien, vale, y estábamos... eh... ah, coño, aquí, es que estoy un poco liado con el mapa, como está superpuesto la parte de abajo y la de arriba, es un poco confuso, además, toda esta zona así, no, era un poco raro, por ejemplo, esto es en la zona de abajo, esto es arriba, esto es abajo, esto es arriba, es un poco... vale, yo creo que aquí se iba a poder abrir, pero parece ser que no, seguro, ah, no, ah, ah, Voy a pillar algo de comer Tengo hambre 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 hambre Tengo 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 hambre A paso de vosotros, muy fuerte de vosotros. Muy fuerte de vosotros, muy fuerte de vosotros. Muy fuerte de vosotros, muy fuerte de vosotros. Yo creo que no. Muy fuerte de vosotros. Muy fuerte de vosotros. Muy fuerte de vosotros. Muy fuerte de vosotros. Y eso que hay detrás, ¿qué es? Una normal. Es un poco rara. Estupendo. Estupendo. Como apenas me he gastado. ¿A qué le doy? ¿Apuntando? ¿Sin apuntar? Bueno, esta es la build de... Se suponía que era la build de mago, pero ahora es la build de arquero. No pasa nada. Casi. ¿Más arriba? ¿Más arriba? Demasiado arriba. ¡Eh! Le he dado. No. Hostia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tanqueate, está cabrón. Creo que tengo que atacarle por detrás. No sé por qué me da esa impresión. Correcto. Es por la cabeza. Creo que podría haber muerto. Si no ha matado a las voladoras. Parece un sitio magnífico. Yo montaría un campamento aquí. Chicos. ¿Descansamos aquí? A ver. El camino este se acabó. Se acabó ahora. Este parece un buen sitio para descansar. Parece bastante factible este asunto. ¿Sabes qué? Ah, no. No puedo. Me iba a acercar para pegarle. Pero es que tengo la espadita en la cabeza. Así que no voy a poder. Vamos a hacer la clásica de... Y po. Chupito. Hostia. Bueno. Mi símbolo es... Ah, es porque es una zona de combate esta. Ah, no. Era por eso. Creo. No. Es por la zona esta. Porque aquí había un boss. Initios. Le ha metido Stagger menos mal. Menos mal. awake, noob. Me gusta que ahora hayan añadido colores, no era como en el 3, que no sabías si te estabas perdiendo un objeto legendario o mítico, que aquí se dividen en lila, naranja, que son super raros, yo creo que se le he pillado 2 o 3, en cambio en el 3 eran todos los objetos, eran de color blanco. No me gusta este sitio. Es distinto esto, ¿por qué? Nox de la ciudad eterna. Esto parece como la zona de minas, pero no lo es. Veo super épico el sombrero, ojalá fuera negro, qué pena. Qué pena. No, esta vez no. Está abierto. Oh dios, la pose del 3, que era para dormir, quiero esa. La spameaba siempre, quiero esa. Qué pena. ¿Hay alguien encima? ¡Claro! Como si una araña no fuera suficiente. Genial. Imagínate utilizar escaleras XT. Me siento... ¿Para qué? O para subir de nivel, quizá. Lo voy a matar solo para ver qué tan duro es de matar. Solerly for that. Esto por si acaso. Podemos atacar a la hormiga o al de arriba. Yo priorizaría la hormiga, en verdad. Uno, dos, y luego al de arriba, pues una de estas. Hostia, ni así. No. Ah, y creo que estaba muerto. No. Estupendo. Tanquéate esta. Esquívate esta. Si no fallo. No. No. Uf. Definitivamente priorizar las hormigas. Eh... Estos tienen más nivel, vaya. Definitivamente tienen más nivel. Veo una sala por ahí... Oh f**k. Oh f**k. Estos se ven muy pros. Quizá demasiado. Creo que le mato de tres. Es decir... Una, dos y tres. Y el tercero. Estupendo. Es que... Esto. Si no lo ves, no lo puedes dutear. Estupendo. Estupendo. No lo sé. Ah. Oh, tengo a comandre cuatro. O cinco. Vale, podría subir o podría ir por aquí abajo, ah, voy a ir por abajo, pero llevo como cuatro horas en streaming, de hecho llevo cinco y media, increíble. Quiero la plata esa, así que... ... 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 Y ha puesto en la... ¡Qué raro! ¿Cuál es...? Sin duda extraño. ¿Qué cojones? ¿Qué pasó? No te dejes hacer target a ese. ¡Qué cabrones! No te dejes hacer target a ese. ¡Ah! Está bien. Qué cabrón. ¡Ah! ¡Míralos! ¡Que vienen! ¡Nice! 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 ¡La hormiga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El daño! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso no ha sido a la hormiga! ¡Este cabrón! ¡Me lleva siguiendo! Y le han puesto un huevo de vida. ¡Pero bueno! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Este también tiene escudo! ¡Sí! ¡Tanquéate esta! Oye! ¡Pero bueno! ¡No está! ¡Joder! No le da Ahora Tío, ¿puedes dejar de pegar a Mele? Gracias Las estoy matando a todas porque estos cabrones atacan de lejos Creo que atacan de lejos O si no, hay algunos que atacan de lejos Esos dos de arriba creo que atacan de lejos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hola. ¡No hemos dado! Ahora podría ir, pero igual me atacan por detrás. Pero bueno, no creo que haya muchos más. ¿Ves? ¿Ves? Ojo, qué asco de zona. Parece que no tiene fin. Que de hecho, he pasado por aquí, ¿no? Ah, es que da igual, podría ir por arriba y por abajo, pero luego voy a ir por arriba y recorro lo que sea los templos y eso. Pero esta zona de abajo, qué asco, está todo lleno de babas y hormigas. Queda 15 minutos. Me voy a poner tiempo porque si no, me voy a pasar aquí 20 horas. Si, además, parece que está hecho con mala gana, ¿sabes? Parece que haya hecho esta zona para joder. Porque te ha puesto ahí 25 enemigos. que si los evitas lo que van a hacer es seguirte. Aquí está. Ahí ya ha estado, ¿no? Esa es la zona esa. Uff, hay un árbol ahí. Loot legendario. No, espérate, porque... Loot legendario... Ya veremos. Loot record. Loot legendario. Loot legendario ¡Ah! Está en el otro lado. A lo mejor es por detrás. ¿Cuántas llaves tengo? Trece. La otra. La otra. Seguimos. Seguimos. ¡No! Gracias. Me dao dos itens, ok. A ver, porque tienen más vida estos, casi que prefiero matar al piloto del coche este. Mejor creo que la araña realmente, pero la hormiga pensaba que iba a ser más rápida, pero no, no lo es. Vale. Me están dando una pereza los bichos estos, en serio. ¿Lo mato de una? No, es que no le quedaba vida. Eh. Y no, no lo mato. No. Hola. Esto es más grande, ¿no? Tengo como veinticinco de esos. 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 Bueno, creo que va a tardar más. Estupendo. Completamente innecesario. Ni siquiera un triste... Un trozo de... Una planta de estas. Algo. Ya que los he matado. En fin. Hemos limpiado toda la zona. Solo faltaría aquí dentro. Y ya podría volver. Y limpiar la zona por arriba. Y ya está. Bueno, supongo que faltaría aquí. Que no sé. Ya veremos. No sé. Definitivamente necesito descarso. Crap. No sé. Me quedan cuatro minutos. Nada, lo voy a dejar aquí. Eh... Mira, justo. Es la zona. Esto de allí. Eh... Luego... Supongo que acabaré de explorar esto. Casi sube el nivel. En plan todo esto. No sé. No sé. No sé. No sé. El sordo con el agua. Esperate un momento. Un lugar de paz, por favor. Gracias. Eh... Es que creo que no nos queda mucho. En plan... De explorar. Creo que me estoy quedando sin opciones. Y voy a tener que avanzar. Me quedaría hacer la cueva esta. Y poco más... A ver como voy a hacer. Podría hacer toda la zona. Podría hacer toda la zona antes de ir a la ciudad, pero sinceramente no voy a hacer eso. A menos que, entrando a la ciudad, no me dejen entrar porque necesitas una llave que está... está escondida detrás de un dragón que tiene 2 millones de vida entonces igual sí pero yo creo que creo que es hora de avanzar así que ahí tengo un TP aquí, creo que no o sí adiós, vale lo que haré es es hacerme fuera de cámaras la dungeon que me queda y luego terminar toda esta zona qué coño creía que me habían invadido o algo y creo que voy a avanzar por fin por fin voy a avanzar increíble así que no 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 Gracias.